Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo vídeo de CSGO Vamos al lío con una nueva partita de CSGO En esta ocasión estamos aquí en NADUD2 Con... Bueno, con unos cuantos tíos que nada más empezar La partida se han puesto a hablar así que los he muteado Todos porque estaban hablando en un idioma raro Y digo pues para escuchar gente Hablando su puta idioma pues a su puta casa Directamente, así que todos bloqueados Y aquí no hay comunicación, no sé que están diciendo Yo les seguiré y cuando haga falta Iremos a nuestra bola Y ya está A ver dónde está el enemigo Está la peña tío ¿Qué coño? No hay nadie aquí Han hecho un 5B Se han ido los 5B a cubrir tío y se la hemos colado por A Hostia puta, ya ha muerto un compi Empezamos bien Tenemos varios de premade en el otro equipo, son 3 premades mínimo Uff Me han dejado un poco tocado, a ver si mis compis Hacen algo Vale, pues nos están muriendo ellos peor que nosotros Dios, se acaba de meter La mocha se acaba de meter ¡No! Pero esta mocha de onda ha sido Dios, ni la he visto venir tío Este está muerto Se hacen la ronda ellos No sé si tienen defuses Creo que tiene defuse No tiene, no tiene Puede que pete A ver ¡Ha petado, ha petado, ha petado! Bien, bien, buena primera ronda Joder Vaya mochazos que he metido sin querer ahí señores Vaya mochazos Directamente Joder Pero sin querer totalmente He metido dos disparos con la clock Y dos cabezas ahí tío Así en plan Hasta luego compañeros Al igual hacéis algo Bueno Va a ser chungo Esta gente es más buena de De las que últimamente me estaba tocando Además son 3 de premade de ellos Que tienen el clan ADTS ahí delante Lo que sea Y el hecho de que haya 3 premades Quieras que no pues complica un poco la situación A ver Este tío quiere ir en silencio Va a ser un poco más discreto Vale, pues no Haciendo ruido tío Todo el mundo Pues nada A ver Ya se han cargado un compitío ¡Uf! Muchazo ¡Hasta luego! ¡Mierda! Más gente ayuda Estoy solo Dan la mierda al pavo Muerto Muerto Otro muerto ¡Uf! Si eso me hago a todos, ¿no? Venga, me queda uno Para hacerme la ronda entera Toda la ronda entera ¡Hala! Los 5 para mí A tomar por culo ¡Uf! Estaba el tío súper mal posicionado Por Dios Estaba viniendo yo ahí en silencio Y no se esperaba que fuera en silencio Supongo Porque como aquí todo el mundo va haciendo ruido Que parecen caballos Van al trote, ¿sabes? Pues no Todos para mí A tomar por culo Minuda ronda que me acabo de marcar, tío Que se note el Overwatch Que se note el Overwatch Bueno No Solo he visto pasar a uno Por eso, ¿eh? Solo ver a uno pasar B Es rarísimo Ahora es que me voy Para que este tío me cubra Se me ha cruzado el compi Muerto Se me ha cruzado el compi, tío Estoy haciendo unas ráfagas un poco raras, la verdad Se me ha reventado la cara Estoy a ocho de vida ya Encima sé que hay más gente aquí Ese tío lleva escopetas Estoy en la mierda yo de vida Vale, están plantando ya Así que me voy a trincharar por aquí Uff Somos tres para dos Hay uno de ellos como mínimo tocado Vale, se han cargado uno El otro está ahí también Sí Perfecto Buena ronda de mis compis esta vez Uff Bien, bien jugado Bien jugado Yo la verdad es que esta ronda no he hecho mucho Me he cargado uno solo Haciendo un malplay Luego el otro se ha puesto a dispararme desde lejos No le he dado casi nada Y él me ha reventado a mí Tengo la bomba No la quiero que se la queden ellos, tío Paso Ellos se van ahí Que hablen ellos Por ahí En su idioma Y Ya en estrategias Que yo intentaré hacerme la ronda Por mi cuenta Pero este tío es que ¿Por qué no puede ir en silencio? Vale, sí puede, sí Un tío a la derecha No, es nuestro Compitió haciendo ruido también Vale, hay una AWP ya mínimo En medio Otro AWP, tío Ya está AWP es por todos Van a empezar a pillar Todo el mundo con AWP En momento dos AWP Ya uno en B Y uno en Y uno en medio Este pavo Le ha rusheado por detrás Con una escopeta Y se la ha cargado, tío Tristísimo Joder, le ha metido un cascazo De la escopeta se cargará a todos Ha dejado uno a cuatro de vida Y al otro a cincuenta De un escopetazo, tío Buf Yo creo que en el otro equipo Has tocado gente mucho más buena Que en mi equipo Sinceramente O sea, estoy viendo dudosos A mi equipo Por como juegan En cambio los otros Están disparando bien Están disparando muy finos Voy a intentar llevarme Alguno por delante El de El de Aquí Si me consigo cargar el de B En un principio Estaremos perfectos Voy a intentar llegar ahí bien Rápido Y posicionarme Para que el tío No se pueda posicionar bien Y yo llego muy rápido También al pasillo Que buena, joder Un compi ya se ha cargado Uno de ellos No está posicionado en En la caja de antes No está posicionado en la caja de antes Pero ahí está ¿A qué coño viene? A tomar por culo Otro muerto Apoyando desde A tomar por culo Me encargo a ese tío Y muerto Bueno Ha salido bien esta partida Con AWP Si ellos tienen AWP Nosotros tenemos que contestar Muchas veces con AWP No siempre Pero Una contestación de AWP Va muy bien Sobre todo si te cargas al de media Y nada más empezar Pues Pinta bien el tema Pero hay cuatro AWP Aquí se han pasado De contestar con AWP O sea, cuatro AWP Son muchas AWP O sea, si tenemos ya dos o tres Que no sigan comprando Por Dios Solo ha pasado uno, eh Que ruido raro Hacen las armas ahora Suenan to' raro Este pavo con la escopeta ese Tía, no llego a encargármelo yo, tío Y te digo Que el pavo ese con la escopeta Se los hace a todos Ok, perfecto Ahí el tío ese Ha estado fino Lo único es que llevamos Demasiás AWP Solo quedan dos Le da un tiro ahí Está hecho polvo Me he fallado, mierda Toma, muchazo Se ha tirado abajo el pavo Pues sí Hasta luego Uff Pues no sé Era el reventado Ese tío Al que le ha dado el tiro No sé No sé dónde se ha metido Se ha escondido Se ha tirado abajo Y no lo he visto caerse, tío Es raro O a lo mejor se ha ido por No sé No sé por dónde se ha podido ir La verdad No tengo ni idea Pero bueno Estamos haciéndonos aquí las rondas Estamos de lujo Con AWP Estoy finísimo Y cuando estás fino Con un AWP, tío Pues arrasas Ok, no le da a nadie Han pasado dos esta vez A ver He dado un tiro a ese tío Está hecho polvo Se le da un tiraco Asangra vamos Lo que no está escrito Tirar una humo ahí Para molestar Que no se ve nada, tío O sea La humo random Que han tirado ahí No podemos apoyar en nada Creo que hay uno aquí Ahí está Hasta luego Y no se ve nadie ¿Quién me hace gami, compi, tío? Hasta luego Me ha dado un cascazo Que flipa Me ha dejado la mierda Pero él se ha muerto Solo queda uno El otro equipo Complicado que se haga la ronda Sobre todo porque estamos aquí Todos atrincherados Perfecto Se ha visto por el fondo En el radar O en el radar Por acaso es que se ha visto Creo que vendrá por la escalera Está todo el mundo cubriendo Así que es imposible Que hagan a este pavo Tendrá que guardar arma O suicidarse Dos opciones tiene Yo te da cinco de vida Me voy a esconder aquí Para no morir Y ya está Pues ya está Seguimos haciendo rondas Es importante hacer Todas las que se pueda De De terror Porque yo no sé Que es mejor terror O poli Aquí en este mapa La verdad es que hace mucho Que no juego Como serio En plan a este juego Y entonces no sé si Es mejor ser poli O terror En este mapa Pero creo que de poli Se cubría mejor Creo recordar Pero claro Con randoms y tal Pues Es relativo Y esa Como random Que ha tirado Un enemigo Mierda Típico tonto La escopeta Toma muchazo Ahí Muerto Con la pipa ¿Cuántos quedan? Dos Toma muchazo Otro tío con escopeta Tío A ver Si le llegó a dar el tiro ¿Están todos con escopeta? ¿O qué? ¿Se han hecho ronda de escopeta? Están plantando ¿Voy rápido? ¡Me queda una bala! Ah no coño Esto no es Esto no es la Glock Madre mía ¿Un tío con AWP ¿Desde dónde? Aquí está el AWP Toma ya Tomar por culo Justito 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 Pero me cargaba un montón de peña Al final La ronda Vaya como voy Tío O sea Voy 18-2 Tío 18-2 En esta partida Yo no sé quién está haciendo el carry Pero Jugadlo vosotros mismos Tío Pero yo creo que Voy a pillarme una Eagle Eagle Mola Aunque bueno No me gusta tanto En estas partidas No sé por qué Siempre se me desvía mucho Y no consigo hacer nada He metido Dos tiros 97 de daño Dos tiros 97 de daño Tío Cago en la leche Bueno Tienen uno a tres de vida O sea que tampoco es que Sea súper peligroso El problema es que me han matado a mí Con la C4 Tío Tenía yo la C4 en B Suerte Menudo fallo Y le da sin puntero Pero sin intentar nada Este tiene más potras Que su puta madre Tío Vaya Vaya tiro Tío La ha matado un pavo Tío Pero cómo apunta este hombre Por Dios Se la han matado con la escopeta El otro pavo Uff Ahora vamos a seguir Pille otra WP Y a ver si esta vez no fracaso El tío hace todo el rato Lo mismo al parecer Tira humo y sale Tira humo y sale Si vuelvo a hacer la misma Le espero simplemente Al que salga del humo He fallado dos tiros Que han sido lo que me ha hecho perder Y también que no la haya matado De dos tiros Que le haya quitado 97 de vida solo Es un poco de mala suerte Pero bueno Hay que contar siempre con eso A ver Tomar por culo el tío Justo antes del humo Era un tiro Por Dios Está un tiro Ha hecho polvo Como no ha muerto Tío Un disparo Vale Buenas Solo quedan dos Solo queda uno Va ¿Qué ha pasado? ¿Le han echado algo? ¿Os ha salido? Yo creo que le han echado A ver Kicked by console Sí Le han echado tío Han echado a su compi Si es que eso De que haya una prema E3 Que te puedan kickear tan fácil Realmente me parece cutrísimo Porque han kickeado ese pavo Y yo que sé No creo que lo estuviera haciendo mal De hecho Estaba salvando ahí la partida Un poquito tío Pero que lo que quique me parece tristísimo Pero bueno Pues nada Creo que ya vamos a ganar la partida Porque por no menos es complicado Le da un tiro a uno Otro muerto Ese es el bot Hay un tío que está con un tiro ya de AWP Así que está bastante tocado Está en B con un tiro de AWP Ok Muerto el tío A ver que más Tía puta Voy a pillar la AWP Porque en serio O sea Pues nada Me llevo asistencia Porque he pegado a todo el mundo tiros Y no mato a nadie Voy a plantar la bomba Ok Pues todos muertos tío Pues todos muertos Anda que eso de botar kicke a un pavo Es absurdo totalmente O sea O está haciendo una partida de mierda O botar kickear es perder la partida Ya directamente tío O sea ¿Qué va a hacer ahora el pavo? ¿Qué van a hacer con uno menos? Tío El bot si no muere al principio Es un milagro Porque el bot hace putos plays de mierda En plan rush en medio Y cosas raras tío Tres Tres B Tres B O uno se queda medio cubriendo Pero A ver voy con la Eagle Ok Esto es una Humo Coño hace ese pavo ahí Por Dios Me da posición de mierda En una caja Pues nada Vamos a plantar Ya está Se han ido tres B Buenísimo este pavo Me ha cubierto bien Y el otro que viene Creo que viene ahí también Ok ¿Dónde está? Ahí está en En escaleras En escaleras Como el otro de mierda Es este Bueno Pues ya está Otra rondita Esto ya no le fusa a nadie Yo disparo ahí A ver Imaginéis que se cruza un pavo Y le doy un tiro ahí En toda la cabeza Tío Estaría guapo Estaría guapísimo Bueno Pues espero que me suban de rango Después de esta partida La verdad Porque He arrasado directamente No vale que me suban de rango A ver si cada vez encontramos partidas más balanceadas Porque yo intento Porque yo intento A ver Está 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 ¿Qué soy esa puta mierda de humo? Ok Ya se han cargado uno Ya se han cargado el bot Está un poco muy complicado eso Tirar una granada ahí Es que no hay nadie tío Vienen por detrás Es el último que queda hasta aquí dentro Porque va a tirar una flash Y otra Y es para ciegas No veía nada Ah se la ha cargado mi compi Y es para ciegas Si le daba ciegas Pues Bueno Pues ya está ¿Sabes? Me coronaba Pero Pero no, no le he dado Por desgracia Poco habrá faltado por eso Porque ha salido el tío Justo cuando ha disparado Me la ha matado mi compi Bueno Vamos allá Quedan Pocas ronditas Para acabar el partido Y a ver que me dan Si me dan un premio O me dan algo tío Quiero un premio A ver Hasta luego esta vez Hostia Eso es que le había dado Hostia Hasta luego Otro muerto Pero este pasa Esta gente te va a reventar todo O sea Todos me están dando asistencia O sea ¿Qué pasa? ¿El tío ese Ayudándoles un tiro en el pie A cada uno? ¿Qué mierda es esta tío? O sea El Guz este ¿Qué pasa? 6 o 40 asistencias aquí tío Joder Cada uno venía A tiro Un tiro Un tiro Todos muertos ¿Pero qué pasa? Ahí los locos Encima rusheándome Con armas de mierda Tío Con la Eagle Cargándomelos a todos Tío Joder Estoy fallando mucho Con el AWP a corto alcance Ahora el alcance Estoy bastante fino Sobre todo al principio La partida estaba más fino Que ahora Pero ahora tío No sé Estoy fallando todo Toma ya Buena flash Me mata mi compi tío No No es su culpa Por eso Ha sido mi culpa Por cruzarme Como suena de raro Ahora la puta La 5 esta tío La P90 tío La P90 esa Suena rarísimo ahora Se ha escuchado a la derecha Lo tiene a la derecha Justo Ahí está Jugar con casco sale Al counter Es buena idea La verdad Y tener un poco de oído Tío Si escuchas a tu derecha Pues no está a tu izquierda Está a tu derecha Va Tira con toda la cabeza Buen disparo Ok Vamos a ver si hacemos Tres ronditas rápidas De poli Y zanjamos el asunto Con esta partidaza Que me he marcado Hasta que los tíos Han decidido echar a uno Porque son retrasados Básicamente Habrán sido la prima De esta de mierda Y habrán dicho Vamos a echarlo Y ya está Porque somos así de chulos Y se merecen una derrota Porque que hará gente Voy con la Eagle Arriesgando un montón Pero un montón Pero bueno Estoy ahora Esta última ronda Disparando con Eagle Bastante bien A ver si cubro bien Con una Eagle Y me puedo llevar Ahí un par de headshots A ver si pego Ahí un par de tiros buenos No están rusheando aquí Así que irán ve casi seguro No Escaleras van Joder Vaya muchazo Me ha dado Hasta luego A ver si mis combis Hacen algo No Vaya muchazo Me han pegado Dos seguidos Que me he ido al pozo Vamos Gus Vamos Gus Pues nada Han venido Escaleras Me han metido Un muchazo Nada más salir Tío Y no podía hacer nada Vamos Hay que confiar En este hombre Yo creo que puede Con todos Pues no Lo han metido Un muchazo Y muerto Joder Los pesados Esos con esa Metralleta Tío Voy a pillar Una Eagle Igualmente Otra vez Voy a hacer Una Eco Eagle Que con la Eagle Puede robar Armas Uff Que nos hagan Esta primera ronda Ha sido muy triste Pero bueno Con los mochazos Que nos han pegado Tampoco es lo más raro Del mundo Aquí no están Están en B Que buena Tío Joder Tío No he escuchado Los pasos De este Pau Porque estaba Escuchando Los de mi compi Tío En la derecha Y pensaba Que era mi compi Pues no Era un enemigo Tío A la mierda Uff Que abuso Con las P90 Hay que hacer Otra Eco más Si no ganas La primera Te ganas Las tres primeras Normalmente No voy a comprar Nada esta vez Porque ha sido Un fracaso Cago en todo Luego no me dará Para una WP La putada Y con la WP Se puede cubrir Muy muy bien A ver Vienen otra vez A tío Por aquí Por escaleras Tomo muchazo La metió El compi Me ha rusheado El otro Pavo Tío Y combi Se ha pirado Me ha abandonado Totalmente He dado un par De tiros No son muchos Este va con una escopeta Lol El muchazo La ha pegado Pero este tío ¿Por qué va por detrás? Tío O sea Y esta vuelta Que se pega Este tío Sin sentido Había un Pavo Plantando la bomba Un tiro Directamente Un tiro Porque le ha metido Un mochazo Con la escopeta Al Pavo Que no se le ha cargado De milagro Directamente Era ese ¿Quién compra La tira A grapas Esa tío ¿Quién compra La tira a grapas Por Dios Bueno Hay que comprar Vamos a ir con armas Ahora Ahora hay que ganar La ronda Supuestamente Si nos matan Otra vez Puf Se hacen más rondas O sea que hay que ir Con cuidado Pero esta ronda Deberíamos hacérnosla Nosotros Así voy a mirar Por aquí Un poquito Que se están colando Por las escaleras Todo el rato Van a ir escaleras Otra vez Parece Coño Muérete Vale Buena 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 Ha cubierto Bien ahí Se ha cargado Uno Tenemos la C4 Joder Se está haciendo La ronda Ese pago Se ha cargado Ya dos Yo estoy Demasiado low Un tiro de A Que me voy Al pozo ¿Cuántos somos? Tres Para tres Están en B Están en B Está un hit Dios Muerto Defusa Por Dios Tiene defusa Sí Perfecto Bueno hemos hecho la ronda La importante No ha sido fácil Pero la hemos hecho Era importante hacerse esta Porque ahora si nos ganan La próxima Por lo que sea Pues tenemos Pasta para comprar La próxima otra vez ¿Sabes? Porque hemos ganado una ronda Pero si no estamos En la mierda de pasta Y te hacen un montón De rondas seguidas Hemos defendido bien Me he quedado demasiado Loco en el primero Tío Que me ha rusheado Y ha sacado Un arma de mierda Tío Y me ha reventado Creo que vienen aquí Otra vez Allí hay gente viniendo Eso lo tengo claro Muerto Vale Tenemos la C4 también Y queda otro aquí Tengo Tengo otro medio Tengo otro medio Ahí está Compile rugea Y ha muerto Por rugear No sé si han llegado A pillar la bomba Sí Sí que la han pillado Te hace un de vida Aún y hay un tío Muy tocado Ese estaba tocado Porque hay un tío con agua He tenido que aguantar ahí El tiempo necesario Porque si no Perdía la partida Tenía que aguantar Vale He defusado Justito pero He tenido que aguantar al máximo Porque si no No me daba tiempo a defusar Y hacerme la ronda Me la he hecho justísima Por eso He tenido ahí aguante Y no hemos podido hacer la ronda De milagro Pero teníamos que aguantar El tío le hemos dejado un tiro No podía asomar Pero sabía que yo tenía que defusar A algún momento Si no me la liaba Y hemos defusado justito Justito Porque estaba la bomba En verde ya Que eso es que va a petar ya Coño Hacen dos tíos ahí al fondo Qué buena Dios Me carga a nuestro Con pies larga Así que vendrán por aquí Supongo Está tocaísimo el pavo ¿En serio tío? O sea A valer a otro ¿He dejado un tío tocaísimo? Bueno esto ya está hecho Se han hecho la ronda ahí Este tío porque tiene solo 12 de vida tío ¿Quién ha reviento a este pavo? Estaba ahí al lado el pavo Pues nada Se han hecho la ronda Nos queda una más para ganar Vamos a ganar ya Por Dios Vamos a acabar Por Dios Necesitamos solo tres rondas Pero me las estoy haciendo yo solo todas Voy a ir con una WP Voy a asomar en medio Una WP Y a ver si me hago alguno ya Nada más empezar Algunos de estos flipados Y empezamos perfectos ¿Qué hacen coño tío? Putos mongolos Ok Uno menos Era el bot Hay un tío ahí colándose Eso es humo Y eso flash No veo nada Uff Muérete por Dios Muérete Joder Muerto GG Joder Para que se muera el pavo Bueno Victoria A ver si nos dan una caja o algo ¿No? Un arma de mierda Me han dado Bueno Y no me han subido el rango ni nada Pues vaya Seguiremos en el 1 Ya subiremos Estamos ganando todas de momento Las que jugamos Así que Seguiremos subiendo rangos Así que nada chicos Esto es todo Una partidita más de CSGO Ya habéis visto que está bastante fino al principio Luego desde el Desde que han enriqueado ese pavo La verdad es que está un poco desmotivado Porque Es muy injusto Que echen a un pavo así por la cara ¿No? Y es un poco mierda Pero bueno Nos han dado Este objeto Que parece una puta mierda Y debe serlo Sin duda Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo De CSGO Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo